Vamos a beber, toda la noche, pa' que te olvides de él Y sube una foto jangueando conmigo Para que vea que yo estoy contigo Si tu marido no te quiere, quiere, baby Mejor tú dale banda ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, bebe Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebe Porque si las botellas aquí no faltan Baby, porque esta noche sí se bebe, bebe Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche Nuestra historia comenzó tomando una coronita Quería pasarla bien y la llevé la calmita Ella tiene tremendo piquete de señorita Diga que se pase conmigo y rápido se le quita Y de por tu boca todo se te facilita Nada que arcan el Austin te invita Conmigo puede que a tu casa no llegues ahorita Demos la vuelta al mundo, haz una maletita Mientras tanto sigue escuchando la canción Dime qué piensas de mi reggaeton Contigo yo vacilo un montón Déjame decirte esto que va con locación y esto es Quédate hasta amanecer Y vente conmigo mujer Tranquila que él no lo va a saber Tú tienes lo que yo ando buscando Te quiero tener Hasta amanecer Quédate conmigo mujer Tranquila que él no lo va a saber Tú tienes lo que yo ando buscando Cuando herido no te quiere, quiere Baby Mejor tú dale banda ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé Que esta noche tú te atreves, bebe Porque si las botellas aquí no faltan Baby Porque esta noche sí se bebe, bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé Que esta noche tú te atreves Si él no te quiere, yo te saco aparte Dile a ese bobo que deja de engañarte Tú estás buena, no estás pa' amarrarte Él te deja sol y yo paso a rescatarte De la nave yo le llego y ready con la 45 Pues si tu novio usa más cerca por ahí Nos vamos pa' la discoteca Encendemos la película en high Como tú tan duras no las Hoy vamos a beber sin miedo Tú y yo Vamos a emborracharlo hasta que salga el sol Y cogen una nota a los dos Y no recordarla de lo que pasó Hoy tú andas conmigo Olvida el bobo ese Que él no te respeta Él no te merece De aquí no te vas Conmigo tú amaneces Traeme una mujer Pa' que la nena empiece A coger confianza A soltarse y bailar muy lento Vétele hasta abajo, dale en movimiento Agarra la botella, remate al asiento La discoteca en mí, mando yo aquí adentro Pide lo que quiera La discoteca en mí, mando yo aquí adentro Baby, si tu marido no te quiere, quiere Baby, mejor tú te levanta ¿Por qué? Porque esta noche sí se duele, duele Baby, nos vamos hasta que el sol sale